En este miércoles 17 de febrero del año de gracia de 2021 estamos comenzando el santo tiempo de la cuaresma para que con la presencia de nuestro Padre Dios podamos vivir de una manera plena este tiempo que nos prepara al acontecimiento central de nuestra fe que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para que nosotros la podamos vivir de una manera plena y con mucho fruto la iglesia nos propone un tiempo de preparación. La cuaresma es un periodo de 40 días que es el tiempo adecuado para lograr un cambio, para realizar una buena preparación y no recuerda el tiempo de 40 años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto hacia la tierra prometida. También nos recuerda los 40 días que Jesús pasó en oración en el desierto sin comer ni beber. La cuaresma toda ella transcurre a la luz de la oración que nos une a Dios y además en un ambiente de ayuno y de penitencia que nos lleva a algunas privaciones para que podamos ayudar con ánimo misericordioso a los más necesitados y con nuestra limosna ayudaremos a los demás. El ayuno, la oración y la limosna como nos lo presenta Jesús son condiciones y expresión de nuestra conversión. La cuaresma nos permite encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. En el actual momento a nivel mundial vivimos preocupados y todo nos parece frágil e incierto. Y aquí hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de cuaresma es un tiempo para esperar, para dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Es tiempo de esperanza en la reconciliación a la que San Pablo nos exhorta. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al recibir el perdón en el sacramento de la reconciliación, también nosotros nos hacemos difusores de perdón. Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.